Todas las noches antes de dormir, el papá o la mamá de Carolina le leen un cuento. Sus favoritos son los de monstruos, porque le hacen sentir un poquito de miedo, pero no tanto. Le leen un cuento, le dan un beso y le piden que se duerma. Ella sueña con los cuentos, y aunque tiene un poquito de miedo, siempre vence a los monstruos de las historias, por muy feos y peligrosos que sean. Pero no te olvides, hija, que no solo en los cuentos hay monstruos, también hay monstruos en la realidad. Personas malvadas que hacen daño a otros, especialmente a los niños. Si alguna vez conoces a alguno de ellos, tienes que contarnos. Nunca te quedes callada, aunque te amenacen o te ofrezcan cosas por no decir nada. Desde hace algunos días, Carolina ve que su amiga Isabel está triste. No juega con nadie, no hace los deberes ni sabe las lecciones. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Yo te quiero mucho y me da pena verte tan triste. Isabel no dice nada y sigue llorando. Solo después de un rato, empieza a hablar. Te cuento algo, pero si no le dices a nadie. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Tengo un tío que es bueno y malo a la vez. ¿Bueno y malo? ¡Qué raro! ¿Cómo es eso? Es bueno porque me trae dulces y regalos. Ayer me trajo una muñeca. Y es malo porque me hace jugar a cosas que no me gusta. ¿Juegos malos? Sí, me toca el cuerpo y hace que yo le toque el suyo. Y no me gusta. Me siento mal. ¡Lo odio! ¿Les contaste a tus papás? No porque dice si les cuento. Me mata a mí y los mata a ellos. Los mata a todos. Mi papá me dijo que, aunque nos amenacen, tenemos que contarles siempre lo que nos pasa, para que ellos nos ayuden. Es que me da miedo. Seguro que tu tío es un monstruo de la realidad. Así le llamo a mi papá a las personas que hacen daño a los niños. Cuando me hace esas cosas, yo también creo que es un monstruo. Deberías gritar. Salir corriendo de ese lugar. Esa noche, mientras la mamá le lee un cuento, Carolina se pone a llorar. ¿Qué te pasa, Caro? ¿Te fue mal en el colegio? Cuéntame, por favor. No puedo, mami. Prometí no contar. Y las promesas no se rompen, ¿verdad? Pueden romperse, hija. Cuando le están haciendo daño a alguien. Mi amor, ¿alguien te hizo daño? A mí no. Pero le prometí a Isabel no contarle a nadie lo que le pasa. La mamá no insiste más y continúa con el cuento. Mañana le volverá a preguntar. Luego le da un beso a su hija y le pide que se duerma. Pero Carolina no puede dormir y conversa con Clarita, su muñeca. A ti sí te puedo contar, Clarita. Isabel conoce un monstruo de la realidad que le hace cosas feas. Pero no quiere contarle a sus papás. ¿Qué crees que debo hacer? Mi mami dice que se puede romper una promesa si es para ayudar a alguien. ¿Debo contarles a mis papás para que ellos hablen con los de Isabel? ¿Qué piensas, Clarita? ¿Te parece si le debo contar? A la hora del desayuno, Carolina conversa con su mamá y le cuenta lo que le pasa a Isabel. Por favor, mami. Tienes que hacer algo. Isabel está sufriendo mucho. Gracias, hijita, por confiar en mí. Recuerda que siempre tienes que contarme lo que te pasa y lo que te preocupa. Voy a conversar con los papás de Isabel. En la mañana, durante las clases, Carolina observa a Isabel. Le parece que está un poco más tranquila. A la hora del recreo, las dos niñas conversan. Ayer a la tarde, mi tío fue a mi casa. Él pensaba que no estaban mis papás. Cuando entró a mi cuarto, sentí mucho miedo, como siempre. Pero pensé en lo que me dijiste y empecé a gritar. Grité tan fuerte que mis papás llegaron enseguida. Y yo les conté todo. Les dije que él me hacía daño. Mi papá le botó de la casa y le dijo que no volviera jamás. En ese mismo momento, la mamá de Carolina conversa con los padres de Isabel. Juntos piensan en todo lo que pueden hacer para proteger a Isabel y a los otros niños para que esos monstruos que puedan estar en distintos lugares no les hagan daño nunca más. Gracias. 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 Gracias.